A ver mi hermano, estamos de regreso ¿Dónde está el grito de los borrachos? ¿Será en frío? A la gente que trae su cerveza en la mano, saludcita de la buena Vamos a seguir cantando, vamos a seguir bailando, vamos a celebrar año nuevo Estamos de fiesta, oiga, por supuesto Y arriba Guanajuato Señor, oiga, por ahí anda perdido un celular, Motorola, Corona Azul En esta noche, por favor de traerlo, oiga Si eres pobre te humilla la gente, me dicen el centenario Si eres pobre te humilla la gente, si eres rico te trata muy bien Un amigo se mete a la mafia, porque pobre ya no quiso ser Y ahora tiene dinero de sobra, por costales le pagan al bien Todos le dicen el centenario Por la joya que brilla en su pecho Ahora todos lo ven diferente Se acabaron todos sus desprecios No más porque trae carros del año Ya lo ven con el signo de pesos No persigue el gobierno cabacho Pero él no deja de trabajar A los ángeles a cada rato Y regresa con un dinero Y él recibe órdenes hacia arriba Y las cumple a como de lugar Y arriba el rancho Peñuelas Y los barcos también Y le seguimos cantando Para aquí lo dice Yo cuando muera Escuchen ustedes Este es mi gusto y mi modo Mi caja latina Yo bien vestido Y con mis alajas de oro Mi mano derecha Un cuerno de chivo Y la otra un kilo de polvo Mi buena tejana Botas de avestruz Y mi cinturón piteado Un buen alipú Y chaleco de venado Para que San Pedro Le diga a San Juan Ahí viene un toro pesado Será mi último viaje Y no quiero hacerlo en vano Quiero que me entierre Con mi último contramando Si Dios no me acepta así Pues a ver si me acepta el diablo Andale mi primito De los temas a los papanguitos Por allá para toda la nacita Que nos está acompañando En esta ocasión de Peñasco Nos están solicitando más Curridos con mucho gusto Vamos a tratar de complacerlos En especial Por allá para la familia Tavera Le mandamos el cordial saludo En especial también Para la familia López A toda la gente Que nos está acompañando En esta noche Y se ha saludado Primo Hermano el tema de la celda 27 Ahorita sanamos en viergue A la familia Tavera A toda la familia López En esta noche Que todavía siguen con nosotros Por acá Ahorita sanamos en viergue A la raza de los barcos Presente por supuesto A la raza del aro A la raza que viene por allá Del rancho San Elías En esta noche Por acá también Nos estaban saludando De Dolores Hidalgo Bienvenidos a toda la gente Que viene por allá Comparito tenemos a los Andrés Audaz en especial Para la racita Que nos acompaña En el rincón Nos están solicitando El tema de mi más grande amor Con mucho gusto Lo vamos a complacer Primo A la raza del caral de Berrios También que nos está acompañando En esta noche Presente por supuesto A la raza que anda peda Por supuesto A todos los borrachos De la noche Que llevan celebrando Todas estas fiestas Por ahí Por más de una semana Vamos a continuar Con los saludos Con mucho respeto Los estamos saludando Vamos a continuar con más Y más en esta noche Con los temas Que ustedes nos están haciendo Por favor de solicitar Por supuesto El tema de Adicto A la gente que nos está saludando En esta noche Te lo están dando temas Andrés Un abrazo especial Para Pedro Pardo Y también para Isidro Le mandamos el fuerte abrazo En especial para ellos Mi primo Y el saludo para Yadira Ibarra De Estados Unidos Para Yadira Ibarra A la gente de la Unión Americana Y para su prima Emilia González La canción de Mi más grande amor Para Yadira Ibarra De Estados Unidos Salud Le enviamos Bien 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 Y un abrazo Y como los dobles Vamos al centro de la pista Salud para Marelo Reyes Saludos A la familia Barrientos, salón Pero, pero, pero Y el saludo por el diablo La raza de los barcos presentes Hasta la Verónica Susaita Hasta la Liber, saludos Ese vega es hermano Ese es grupo legítimo El Ello Censar, de Chirineo El Ello Censar, de Chirineo El Ello Censar, de Chirineo Vamos a ver a Vega Segura Y segundo la familia Rodríguez Y la besita de la tapona, saludos Y sale el guapago Y el saludo a la recepa y lloras en esta noche Y el grito de las mujeres Tenemos música Ese coco que quiere Lupe De la pálvula que es suyo Ese coco que quiere Lupe De la pálvula que es suyo Este es Lupeita, vente Este es de bollada Ese coco es sabroso Y que te va a gustar Que sí, que, sí, que, sí, que El coco es rayado, lo quiero yo Que sí, que, sí, que, sí, que El coco es rayado, lo quiero yo Ese el coco Yo conozco a ese guitarrero Camarada de corazón Yo conozco a ese guitarrero Camarada de corazón Baila Lupeita, baila Ven y va al centro Ese ritmo sabroso Que traje de Tucson Que sí, que, sí, que, sí, que El coco es rayado, lo quiero yo Que sí, que, sí, que, sí, que El coco es rayado, lo quiero yo Y que, sí, que, sí, que, sí, que, sí, que Diré, hermano, la raza de la vía Y rey es presente En esta noche le saludamos Ahorita le complacemos Y nos salto Ahorita le vamos a enviar Un tema por hoy Del jaripeo, por supuesto El tema del troquero De los temas que estamos viviendo En esta noche, por supuesto A la gente de La Gotera También que nos está acompañando A la gente del Jarlal de Berrios Presente, por supuesto Comparito Mickey Tenemos a los Continuamos A ver, vamos a seguir avanzando Por allá para los Rodríguez De La Tapona Le mandamos el fuerte abrazo A mi primito Toda la racita por ahí Familiares de nuestra Señorita Quinceañera Y le mandamos el cordial saludo Dígame A ver a todos los Martínez La raza de Jarlal de Berrios Suscentes en esta noche Por supuesto Bienvenidos A la familia Barrientos También por acá atrás Nos saludaban En esta noche Con mucho respeto A la gente que viene de León, Guanajuato Ándele Para Carla en esta noche Ahí está su saludo Bien especial Que nos encargó En esta noche Llega la gente de la obra La raza de la Ciénaga Toda la gente que viene por allá De San Felipe, Guanajuato También nos están saludando Por acá Bienvenidos Vamos a continuar con más Y más saludos Andrés Saludos en especial Para Armando Quiroz Ortega Que se encuentra en Texas Le mandamos el cordial saludo Por ahí nos están solicitando Algunos temas De nuestro humilde repertorio Vamos a tratar de conocerlo Frimo Saludos Saludos a la gente que viene De La Guerrero Saludos A la gente de La Guerrero En esta noche Les estamos saludando A la gente de Dolores Hidalgo Todos los Martínez En esta noche Nuevamente se va a hacer Saludos bien especial Vamos a continuar Con más y más música Pégase un grito mexicano Dice Hermano cayó la ley Está rodeada tu casa Y son puros nervios los tuyos Porque yo no he visto nada Así le dije a mi hermano Para que hiciera confianza Sabia que estaba rodeado E interceptaban llamadas No entraron pronto por mí Para ver quién más llegaba Pero se les durmió el gallo Me pelé la madrugada Eran veinti hombres del día Su misión era agarrarme Soy más astuto que un gato Eso pude comprobarles Cuando ellos van Yo ya vengo También yo fui comandante Procedentes de Jalisco llegaron a Mazatlán Eran tres gallos jugados Que les gustaba pasear Eran hombres del momento No les gustaba esperar Digo Abelardo Yo el liceo eso No me está gustando Oigo grasnidos de buitre Allí a por el centenario Avísale a Javier Barba Que se vaya preparando Como a las dos de la tarde Le dieron muerte a Abelardo Después le tocó al liceo Los mataron a mal salva Hubo soldados heridos también Hirieron a Barba Le dieron el recuerdo Andale Carlita Arriba León Sí señor Y el salón para Javier, Miguel, Ligueras Todos los originarios de la condena Salón Dicen que los ojos negros Nunca engañan Y que cumplen Si te dicen Que ande a amar Yo quisiera Que los tuyos Me quisieran Y me den su promesa De verdad Y cada día Que va pasando Estoy sufriendo Y si piensan Olvidar En eso Broma Tengo el alma dolorida Y ya no puedo Sufrir más Y ese capiru Ya se secó Teniendo el agua En el pie Y tal vez sus hojas Tienen razón Pero el capiru ¿Por qué? A ver, José O Macías Y toma este ramo De frescas flores Que del camino Que del camino Salió Dime si tienes Nuevos amores Para no enredarme Y yo Como dice Dice yo Acercar a la área Son el frío Y al pasar Por el capiru Me dice Una capireña Cuando me mires Con mi marido No me hagas Ninguna señal Y toma este ramo De frescas rosas Ahora que no está Tu mamá Ay, cuando te hagan Alguna señal Asómate a tu ventana Soy troquero Y me gusta ser borracho Soy parrandero Y me gusta enamorar Traigo dinero Pa' gastar Con mis amigos Y en las cantinas No me gusta Pantería Ay, en el baile Bonititos Me conocen Ay, en la calle Voy a gozar Del amor Ay, en San Benito También tengo Una güerita Ay, en Santa Rosa Me encontré Una nueva flor En Corco, Cristo Y Laredo Y Santo Solo se goza De la gloria Y la ilusión Y el salón Y el salón Para los amigos De la cuara Hermano Sorta Presenta Salón En California También tengo Una pollita Y es la que me hace Que me duela El corazón Padre Ya nos vamos Con permiso Gracias Y el salón El salón Por la cuara Delgado Del aro Salón Con permiso Y arriba Guanajuato Eso Los amigos Por la cuara Delgado Del aro Del aro Desenco Ríos Al carneto Valle Y el salón Para todos los martínez Presenta El salón Y la cantamos Un color moro Y muy bonito Del estado De Arizona Trajeron Aquel Podrío Apenas Tenía Tres años Comenzaron A correrlo Aquel Era su destino En Santiago Papasqueado Ganó su primer carrera A una yegua Muy bonita La trajeron De Chihuahua Y apostaron Mucha lana Le llamaban La burrita Los dueños De la burrita Creían que iba A ser un robo Que el moro No les ganaba Pero para su sorpresa Cuando se abrieron Las puertas El moro Casi volaba De Santa María Del oro Le llevaron La rielera La mejor yegua Del pueblo Borregas Chivas Y vacas Los de la yegua Apostaron Como perdieron Dinero Con permiso Ya nos vamos Le vamos a enviar Otro tema A más Especialmente Para la quinceañera En esta noche Se le enviamos Se llama ¡Ven a peñeras! ¡Ven a peñeras! ¡Ven a peñeras! Si ayer No hay ser O romántico ¡Ven a peñeras! No soy un fue básico Y aunque no te culpo hay veces en que ni siquiera yo me entiendo Quiero que sigamos aturrándonos la vida de recuerdos Y aunque no te culpo hay veces en que ni siquiera yo me entiendo Y aunque no te culpo hay veces en que ni siquiera yo me entiendo Que otro le toma Creen que tienes un querer Lo supe ayer Dicen también Que como a mí lo quieres Dímelo ahorita Con tu boquita Si su cariño Mi amor prefieres Porque yo no sé perder Así saber Que siempre he sido el rey El rey de mil coronas Y aquel galán que le quiera entrar Tiene que pasar sobre mi persona Con permiso, gracias, le quitimos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!